que quiero levantar para salir y que me mando a votar y ella me dijo muy bien clarito que de estar en la tarde a no dar a cuento hacia Moreno no tengo edificios aquí en Perú en Venezuela para ella ella me lo dijo, vino para acá quitarme la comida al Perú a dedicarle su trabajo la ciudadana venezolana que murió hace 5 meses de su país, afirmó que no le dieron de comer ni de beber por 3 días, con la excusa de que podría entrar al quirófano en cualquier momento por 3 días, sin comer y sin tomar agua porque supuestamente todo lo va a ser sueldo o sea, es usted yo tengo agua, yo tengo agua y no me hace nada finalmente fue operada y tras comunicarnos con el hospital Cayetano Heredia recibió las disculpas de la doctora que la definimos está buena